Bueno, aquellos que se estén conectando, sean todos bienvenidos, amigos, chavales y toda la gente que se esté conectando alrededor de todos los países de habla hispana y Chile, por supuesto, y España, que son nuestros países anfitriones y amigos en esta conversación histórica. Para aquellos que no han escuchado el nombre de nuestra conversación, la hemos bautizado como Celebrity Nerd Match. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es David Azúcar, soy el periodista del Centro de Astrofísica y el día de hoy me toca el honor de presentar a dos grandes divulgadores de la ciencia y la tecnología en habla hispana. En el lado, bueno, voy a leer un poco porque para que nadie me diga que me equivoco de una forma flagrante, Javier Tampaglia. ¿Cómo está, don Javier? Aquí estamos, representando España. Y a Kepler, y a Kepler también. Y a Kepler. El grandioso Johannes Kepler. Para mí es un orgullo hablar con José, contigo, pero más aún representar a, para mí, uno de los grandes genios de todos los tiempos. Kepler es un ser humano extraordinario. Javier, voy a presentarte mínimamente. Javier Santolaya es doctor en física de partículas de la Universidad Complutense de España. Es físico e ingeniero, burgalés y canario, científico y artista. Lleva siete años revisando divulgación científica. Ha escrito siete libros y tiene una trilogía de canales de YouTube. Date un bolteo, date un blog y date un mí. Y como él mismo lo confiesa, le pagan por hacerlo. Yo voy a poner los protones en la parte positiva. Muy bien. Voy a continuar, me dice. Tras doctorarse en física de partículas, ahora se dedica a hablar de lo que más lo apasiona. La física. Hace espectáculos científicos. Es colaborador de un programa de ciencia en la televisión nacional en España. Y por supuesto, es uno de los divulgadores científicos más importantes de habla España. España. Y por el otro lado, tenemos a el profesor José María Maza Sancho. El profesor Maza, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos, encerrados en el cautiverio habitual, pero sigo vivo. Bueno, el profesor José Maza es profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías de Finescata. Es premio nacional de ciencias exactas 1999 en Chile. Ha escrito también, al menos, al menos siete libros de divulgación. Sé que uno viene en camino. ¿Verdad, profesor? Otro viene en camino, ¿no? Otro viene en camino. Está aquí. Está como en el séptimo mes de embarazo. Ah, pero muy bien. No le queda nada. Casi, casi. En un mes más. Un puntito. Madre mía, va a salir por año casi, ¿no? Porque el de bajo el manto de urano. El manto de urano salió en junio y este va a salir en noviembre. Pero es que es un libro de astronomía para niños. Excelente. Claro. El año pasado y este año hemos hecho uno para adultos y uno para niños. Vamos a ver cómo funciona esto de hacer dos libros anuales. Excelente. Bueno, voy a continuar con tu presentación, profesor. Ya. Dice aquí que usted también escribió el libro. Bueno, el libro que, por cierto, es el récord de ventas de divulgación científica en Chile. Su nombre es Somos Pulo Estrellas y fue lanzado el año 2016, ¿verdad, profesor? 2017. 2017, perfecto. Unión del 2017. 2017, sí. En el Sky Costanera, aquí en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. También escribió Marte, la próxima frontera, en el año 2018 y Eclipses, en el año 2019. Sí. El profesor José Maza nació en Valparaíso, vivió su primera infancia en la comuna de Villa Alemana, en la quinta región. Luego se trasladó a Parral, en la séptima región del Maule y posteriormente se fue a estudiar su enseñanza secundaria en el Internado Nacional Barros Arana, en Santiago. Egresó a licenciatura en ciencias de dimensión de astronomía de la Universidad de Chile y realizó su magíster y PhD en astrofísica en la Universidad de Toronto. Es profesor de astronomía de la Universidad de Chile desde hace más de 50 años enseñando la cátedra Historia de la Astronomía. El día de hoy, estos dos grandes de la divulgación científica se van a poner los guantes, van a conversar, van a discutir, se van a reír, le van a mirar porquería a la historia. ¿A quién va a defender usted, profesor Maza? Yo voy a estar ahora apadrinando a Copérnico. Nicolás Copérnico fue un grande y yo lo trataré de defender hasta donde pueda. Excelente. Y Javier Santolalla, ¿cuál es su defendido del día de hoy? Yo tengo aquí mis argumentos para defender a un grande, yo la verdad, mira, te cuento una cosa, me leí su biografía, me leí un par de libros de él y cada vez que leo su vida me he hecho llorar porque me emociona mucho su personaje y todo lo que lo rodea. Así que estoy con los pelos de punta, con muchas ganas de transmitirles la emoción de la vida de Kepler porque, wow, van a flipar, o sea, realmente van a flipar con estas dos vidas, pero Kepler para mí tiene un lugar especial en mi corazón. Excelente. Bueno, les voy a contar entonces a ustedes dos las normas de este combate, ¿ya? Vamos allá. Las normas de este combate son las siguientes. Cada uno de ustedes va a tener del orden de ocho minutos, para no ser exactos porque el tiempo es relativo, ¿ya? Vamos a tener ocho minutos aproximadamente para que ustedes puedan contar acerca de sus defendidos, de sus historias. Primero van a hablar acerca de la juventud de cada uno de ellos, luego acerca de la vida adulta y posteriormente de su caso y fase final. Primero en lugar va a ir el profesor José Maza, vamos a contar justamente a Nicolás Copérnico porque parece que fue un poquito antes, bastante antes de Kepler. Entonces, ustedes pueden ahí tirar estas ideas, ¿ya? Pasado esto, yo les voy a avisar un minuto antes, un minuto antes de que lleguen los ocho minutos, le voy a decir, silencio, por favor, le toca a su otro abogado, por favor, contar acerca del otro grande de la ciencia. Pasado este rato, vamos a pasar a una parte de conversación y luego las preguntas del público, las preguntas de toda la gente, para que nos vaya diciendo cuáles son sus preguntas acerca de estos dos grandes científicos. ¿Les parece? Muy bien, muy bien. Pues perfecto, yo voy a decir que anuncié por Twitter, ahora hablamos de la encuesta, anuncié por Twitter este evento, este compate, hay mucha gente que me decía, profe, decía, Javier, es que el seguidor es mío, Javier, yo te quiero mucho, pero el profe te va a destrozar. Me decía, muchos me han dicho algo así, te queremos mucho, Javier, y siempre te apoyamos y nos gusta mucho, pero hoy no. Vamos a entrar con la encuesta también, ¿no? Por favor, deje la encuesta ahí. Voy a hacer una foto a la pantalla y ahí lanzo la encuesta. Pues adelante, yo voy lanzando la encuesta paralelo en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ustedes pueden votar por Tato Kepler como Cuperrico y al final vemos cuál de los dos es el triunfador de esta noche, ¿no? Bueno, excelente. Entonces comenzamos con los primeros ocho minutos. Profesor José Maza, Nicolás Copérnico, su juventud. Ya, sí, antes de hablar de Copérnico, un detalle, pero ya que estamos en este ambiente, tú hablaste de mi vida, yo partí mi vida en Valparaíso, en Chile, pero quiero incluso remitirme antes de que yo partiera mi vida en Valparaíso, mi padre era andaluz, de Jaén, específicamente de Arjona, y llegó a Chile el año 39 después de la Guerra Civil, y mi madre era una niña pequeña que sufrió la Guerra Civil en España. Ella era de Madrid y llegó a Chile con 10 años. Así que en realidad, yo un poco, en este combate tenemos un español por aquel lado, pero por este lado tenemos una cosa medio híbrida, porque si bien es cierto que yo soy chileno por nacimiento y por qué he vivido toda mi vida acá en Chile, pero tengo documentación española, porque los españoles son hijos de españoles y yo por ambos lados también lo soy. Así que tengo un poquitito, una parte de mi aurícula izquierda que está también en la península. Así que bueno, con esto, les contaré de Copérnico. Copérnico es uno de los grandes personajes de la historia. En realidad, en realidad, la historia de la cultura, del conocimiento, tiene muchos personajes singulares. Algunos muy amplios, como Aristóteles, que cubrió prácticamente todas las disciplinas hace 2.400 años. Otro mucho más enfocado. Copérnico es uno de los un poco más enfocados, pero Copérnico tiene un mérito enorme que yo creo que no ha sido muy apreciado. Copérnico, yo diría que en el ranking de los personajes históricos de la historia de la ciencia, no está en los números más altos, no es ni número uno. Claro, cuando uno piensa en grandes científicos de la historia, inmediatamente surgen nombres como Einstein o Isaac Newton. Copérnico yo creo que no vendría entre los primeros. Incluso antes que, también reconozco que antes del nombre Copérnico surgiría en la mente de muchos el nombre de Isaac Kepler, perdón, de Johannes Kepler, mi personaje astónimo ahora, pero la verdad es que Copérnico tiene un mérito enorme, porque, miren, yo voy a tratar de hacer una, situarlo un poco en el tiempo. Copérnico nació en 1473. Para verlo esto en perspectiva, ya que estamos aquí cruzando el Atlántico, tenemos el Atlántico de por medio con Javier, fue el nacimiento de Copérnico, 21, no, 19 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Nicolás Copérnico nace en Polonia, en la ciudad de Torun. El padre era comerciante, no está muy claro qué es lo que hacía, y se casó con una, se casó bien, bien, se casó con una señora muy importante. El padre no era, no era, bueno, era, ustedes se fijan que todo el mundo dice que es de clase media, la clase media es bastante elástica, todo da para ser clase media. No era un hombre ni de la nobleza, ni tampoco de la alta burguesía polaca, pero la señora sí, la bárbara Watson-Roll, y se casaron y tuvieron cuatro hijos, se casó en 1564, y el cuarto hijo es Nicolás, Nicolás el más chico, de cuatro hijos que tuvo esa familia. Como dije, nacieron en Polonia, en Torun, y bueno, se tuvo una niñez como todo el mundo, tirándole piedra a los patitos en el vístula, en el río que pasa por la ciudad de Torun. Pero el padre de Copérnico murió cuando Copérnico tenía alrededor de 10 años, y quedó a cargo del tío, que es un modelo de nepotismo. El nepotismo estaba presente hasta el día de hoy, en todas partes. Aquí en Chile lo vemos a cada rato. El nepotismo es algo que no sé, yo creo que debe venir de Adán y Eva, pero alguien poniendo, enchufando, como dicen en España, a todos sus parientes, el tío Lucas, Lucas Watson-Roll, el hermano de la madre, se hizo cargo de la familia cuando murió el papá de Copérnico, y Copérnico tenía un hermano mayor, Andrea, y tenía dos hermanas, y bueno, y el tío Lucas lo enchufó a todos, y Nicolás era el más tranquilo de los cuatro, tal vez, por lo menos era mucho más tranquilo que el hermano, el hermano era medio tirado para el sastroso, el Andrea, y finalmente lo manda a estudiar a la Universidad de Cracovia, y donde Nicolás demuestra ser un muy buen estudiante, un estudiante muy sólido, en 1491 se va Nicolás Copérnico a estudiar a la Universidad de Cracovia, donde empieza a demostrar que tiene bastante, tiene talento para muchas cosas, incluso hay unos cuadros de autorretratos del propio Copérnico que demuestra que el tipo aprendió a dibujar, era en alguna medida como un hombre renacentista más o menos típico, incluso algo que también lo puedo situar geográfica y espiritualmente a mi personaje, no hacía tantos años, habían ocurrido varios fenómenos muy interesantes que gatillan todo lo que se llama el renacimiento en ciencia y el renacimiento del conocimiento en Europa. Entre ellas, en 1440 más o menos, en Alemania, un señor llamado Gutenberg, se da cuenta que puede imprimir libros usando tipos móviles. Hasta esa época para imprimir un libro, o uno lo copiaba íntegramente, ya había copistas, pero copiar un libro gordo era un fenómeno muy largo, muy caro en términos de tiempo y tenía un costo muy alto. Gutenberg, se da cuenta, habían inventado, es curioso, aparentemente para hacer panfletos, para anunciar que mañana va a haber paella en este restaurante, tenían unas maneras de imprimir con tipos móviles, porque todos los días estaban cambiando eso y entonces imprimían papeles pero Gutenberg se da cuenta que la misma idea se podía poner en un montón de líneas citas, llenarlo de las letras correspondientes y imprimir 100, 500 o 1000 páginas e ir imprimiendo libros. El invento de la imprenta es algo que cambia la cultura para siempre. De hecho, se dice, eso fue en 1440, más o menos la mitad del siglo XV, a finales del siglo se habían impreso 40.000 obras y se habían impreso del orden de 8 millones de libros, que es más que todos los libros que se habían impreso durante toda la vida. Entonces, Copérnico, en ese ambiente en que está todo pasando, también el último otro asunto que quiero mencionar, en 1453 cae Constantinopla a manos de los turcos otomanos y Constantinopla era el último bastión del antiguo imperio romano, que ya se quedaba bien poco. Pero, aparentemente, en los sótanos de las catedrales en Constantinopla había muchísimos libros griegos y latinos que se los llevan a Europa para que no caigan en manos del Islán, para que no sean los turcos otomanos los que se apoderen de esos libros. Y entonces esos libros los empieza la industria de la imprenta, empieza a imprimir e imprimir libros de clásicos griegos, y romanos que no estaban disponibles. Bueno, Copérnico, el tío lo manda, lo quería a pitutar, a pitutar decimos en Chile, en chufar, en España. Yo sé un poco hablar de los dos idiomas. Buenas traducciones. Y lo manda a Italia a estudiar. Le dice, tú eres bueno, ándate a estudiar a Italia, porque Nicolás realmente era muy buen alumno. Y bueno, le hizo caso al tío y se fue a la Universidad de Boloña. Y allá hizo un doctorado en matemáticas. Eso fue... Un minuto, profesor. Un minuto. Ya, termino en un minuto. Bueno, de ahí le da finalmente un puesto de canónico en un pueblito perdido en el norte de Boloña, en el mar, casi en el mar del norte, Fraguenburg, estudia tres años en Boloña, se doctora en Boloña, vuelve a Boloña, pero el tío lo manda de nuevo a Padua, y en Padua estudia medicina y derecho canónico. Es decir, matemático, médico, matemático y astrónomo, es lo que estudió en Boloña, y también se doctoró en derecho canónico, finalmente. Al final de su estadía en Italia, con 33 años más o menos, pues no se sabe exactamente cuándo volvió, vuelve a Boloña y pasó a ser secretario personal y el médico de cabecera del tío, que a esa altura era el obispo que manejaba todo un pedazo grande de la parte norte de Boloña, que se llamaba Warnia, y entonces Copérnico ahí se dedica no a ser astrónomo, sino a ser secretario personal del tío, preocuparse de la finanza y preocuparse de la parte médica del tío. Yo creo que paremos aquí y que Javier nos presente a Johannes, el niño Kepler. Muy bien, profesor, muy bien. Le doy, David, directamente, ¿quieres hacer algún comentario? Le doy, le doy. Pues me toca hablar de un personaje, ya decía antes que era un tipo que había quedado especialmente bien y que le tengo mucho cariño, y muy en parte, y seguro que el juez está de acuerdo conmigo, porque posiblemente es uno de los personajes de la historia de la ciencia que peor no pudo pasar, porque la verdad es que su infancia creo que solo puede rivalizar en cuanto a terrorífica con la de Newton. Al pobre hombre le pasó de todo, la verdad que le van a coger cariño rápidamente porque dices tú, con una vida tan miserable, ¿cómo puedo conseguir tantas cosas espectaculares como las que le voy a contar? Porque de verdad que lo tuvo todo en contra. O sea, si están en casa y te estás quejando porque si no sé qué, que hay la pandemia, que no sé cuánto, no, no tienes excusa, porque lo que le ha pasado a Kepler seguro que a ti le ha pasado porque no puede ser peor. Mira, Kepler, Johannes Kepler, nació en 1571 en un pueblo alemán que se llama Wildeerstadt, de padre soldado, además de un tipo duro, corrupto, camorrista, un tipo ejemplar, como puede ser un padre ideal. Y su madre, que todavía no podría competir con su padre también en cuanto a madre del año, charlatana, pendenciera, digamos que no tenía demasiado cariño en su hogar. De hecho, entre ambos, la madre Caterina y el padre Henrich estaban siempre envueltos en peleas y discusiones. La verdad que la infancia tuvo que ser bastante conflictiva y complicada. De hecho, el padre, como era militar, era una especie de, sí, estaba con soldado, estaba siempre mercenario, pues estaba siempre entrando y desapareciendo de la casa hasta que finalmente llega un momento en que, siendo muy joven Kepler, el padre desaparece para siempre. Durante épocas largas estuvo criado por sus abuelos que dirán, bueno, pues los abuelos le dieron cariño, tampoco le dieron cariño. A Kepler nadie le dio cariño. De hecho, en una de esas ausencias de los padres, padre y madre, que están los abuelos cuidando de Kepler, le ocurrió una cosa terrorífica para lo que vendría después y es que estamos hablando de un astrónomo que tenía problemas de vista y es que, siendo muy jovencito, le entró la viruela, la viruela fue, ¿verdad? Y le dejó, la superó, consiguió sobreponerse, aunque quedóse muy débil, por cierto, fue Sistemecino, también hay que apuntarlo porque creo que esto también refuerza este carácter tan complicado que tuvo que afrontar, pues con esta viruela se quedó tocado de la vista y pudo superarla, pero sería algo que la compañera durante toda su vida, o sea, estamos hablando de un astrónomo con falta de vista, es que ya no voy a ser peor. Pero bueno, él prosperó siendo siempre desde pequeño un chico con unas habilidades especiales para matemáticas, se cuenta que parece que su familia regentaba una taberna y el chico pues desde muy pequeño se veía siempre envuelto con esta situación de taberna de Apodelo, pues lo peor y lo mejor de cada casa, eso como pueden imaginarnos es el mejor ambiente para un niño, me parece que ahí ya sorprendía con sus habilidades matemáticas a los visitantes que pasaban por la taberna, a esos viajeros que pasaban por ahí, o sea, ya era una persona muy rápida y muy hábil y con muchísimas ganas de explorar, de hecho, también con una pasión por la astronomía que surge súper pronto, hay dos eventos muy importantes en su vida, uno es con la compañía de su madre, otro con la compañía de su padre, fue un cometa, el cometa de 1577 y un eclipse, el de 1580, ambos despertaron pues su fascinación por el universo que por cierto estaría ligado de una forma muy particular en este personaje a su sentimiento religioso, algo muy importante para entender la figura de Kepler es que fue una persona con una vocación especial hacia las matemáticas y la astronomía pero siempre ligado a su sentimiento religioso, era un tipo hiper mega apasionado por el sentimiento cósmico religioso y toda su obra se tiene que entender bajo la luz esa misma de su conexión con la vida más allá y con su forma de entender la religiosidad y la espiritualidad. Entonces con esos miembros ya se puede imaginar que saldría, muy jovencito, con 13 años ya lo mete en un seminario, estaría viviendo recubrido en un seminario apartado de su familia donde estaría aprendiendo pues preparándose para lo que vendría más tarde. En ese seminario pues ya empieza otra vez a aparecer el perfil clásico de este personaje, ¿no? Un tipo súper inteligente, amante de los acertijos, de los retos matemáticos, un tipo además que parece que cae muy bien con los demás, encaja muy bien, adorado por profesores, por compañeros, un tipo de fácil de llevar. O sea, una persona a la que yo le daría un abrazo, menos en pandemia que en pandemia no se puede, pero fuera de pandemia yo le daría un buen abrazo pues parece que además caía muy bien. llega la situación con 18 años a entrar a la universidad, entra en la universidad en 1589 en Nécar, un pueblo, para estudiar teología, pues parece que su visión era directamente pues la llamada de Dios. Y ahí él estudia por lo que se estudiaba en esa época en teología, pues ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo, pero también astronomía y física. Y aquí entra en juego un tema muy particular y que me encanta además recalcar porque creo que puede que no estén viendo profesores, entra un profesor que resultaría fundamental también para su devenir, para la posteridad, para su personaje y su trayectoria. Él se llama Michael Maschling, es profesor de matemáticas y astronomía, copernicano, uno de los primeros copernicanos, profesor de universidad. O sea, él ya había, ya había, se había embadurnado de la teoría que nos va a contar el profesor Masa y fue de los primeros que se convencieron y dijeron ¡ah! aquí hay algo interesante, le debió transmitir estas ideas copernicanas a Kepler quien las abrazó y las llevaría a otro nivel. Estamos hablando de su vida universitaria, allí como ven empezó con las matemáticas, con la física, con la astronomía, pero también un dato muy curioso con la astrología. Nuestro personaje Kepler no solo destacó por ser un gran astrónomo, veremos hasta dónde llegó con la astronomía, sino también porque destacó con los horóscopos. Fue una persona muy buscada y con mucho renombre por la forma, ya sabes, la astrología, lo que es, ¿no? Pues usar los astros para predecir el futuro. Parece ser que hizo un par de adivinaciones muy certeras, que hizo que ganara muchísima fama y que ganara mucho dinero porque personajes muy famosos, muy importantes, como Reyes, se acercaban a él para que le hicieran la carta astral. Entonces, puede imaginar como uno de los más importantes astrónomos de toda la historia fue también un maravilloso astrólogo. Aunque luego le matizo un poquito su visión de la astrología porque, aún siendo astrólogo y jugando con estas cosas, todavía tenía una chispa de mente científica que no le hizo caer tampoco en esa mentalidad supersticiosa tan típica de este tipo de cosas. De estas épocas finales en la universidad ocurre un evento muy interesante y es que en Gras, una población cercana, muere un profesor de matemáticas y le ofrecen la plaza a él para sustituirlo. Él o yo en esa muerte vio la llamada de Dios tal como lo describió en 1594 se va a Gras para ser profesor allí. O sea, deja la teología y se viene a ser profesor de matemáticas a Gras. Allí de nuevo, pues, querido por todos, un tío apasionado, un tío inteligente, que hace todo bien, las clases no iban y Dios porque en la clase parece ser que el primer año tuvo ocho alumnos o así y el segundo no tuvo ninguno. O sea, que dice que como profesor tampoco tenía demasiado pero seguía ahí, hizo las cartas astrales y en Gras empieza a verse el verdadero genio, estamos hablando de 24, 25 años, empieza a verse el verdadero genio matemático de Kepler, una persona especialmente dotada y arranca con su primera obra, su primera gran obra, estamos hablando todavía de casi adolescencia, ya manda su primera obra, dice al mundo quién es con este misterio como graphicum, una obra que se publica en 1597 y que es muy interesante porque mezcla misticismo con ciencia de lo mejor que se puede imaginar, su gran genio matemático con su pasión mística. Termino ahora con la guerra. En este misterio me hace una cosa genial y es que ve una relación entre las matemáticas y el número 6 que son los planetas que se conocían con la geometría, en particular con los sólidos platónicos y establece que usando el modelo copernicano, y estas son las primeras obras que realmente defiende el modelo copernicano, establece un sistema solar basado precisamente en estas órbitas siguiendo estas formas de los sólidos platónicos. Estamos hablando de un libro súper importante que él recibe una epifanía, él siente que Dios le está hablando, rompe a llorar y en esa conexión con Dios, Dios que es arquitecto del mundo, le está hablando en matemáticas a él para que lo transfiera al resto del mundo. Es un personaje fascinante por cómo mezcla ese sentimiento religioso con esas matemáticas punteras que sólo él sabía desarrollar. Y ahí con eso tenemos el primer round también de Kepler. Impresionante Kepler también, ¿verdad, profe? Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Tú lo defendiste más allá de lo que dice la historia, pero está bien, está bien. Bueno, después puedes replicar. Sí, sí, ya después entraremos. Ah, luego entramos en detalles. Claro, en algunos que otros detalles. Pero no, no, Kepler es un grande sin ninguna duda. Bueno, ahora sigo yo con la historia de Copérnico. Copérnico lo dejé instalado. Copérnico era sobrino de su tío, eso está claro. El tío le puso todo encima en bandeja, pero Copérnico demostró ser un tipo de mucho talento en muchas cosas. En realidad, Copérnico era un tipo un típico exponente del renacimiento. Bueno, Leonardo Bavinci tiene la fama de ser el hombre renacentista por excelencia. Copérnico tenía bastante de aquello sin llegar a la genialidad de Leonardo en el arte, pero con el tío se dedica a la parte de administración y a manejar la economía de toda la gran provincia de Guarmia. Durante seis años muere el tío, todo el mundo le pronostica un futuro más o menos gris en 1513 se muere el tío de Copérnico y él se devuelve a Fraguenburg que era el lugar donde él tenía su asiento en la catedral, pero pasaron apenas tres años, ahí se supone que fueron los primeros tres años en que Copérnico en solitario, muy tranquilo, Fraguenburg es un pueblito que queda en el bueno, en el Mar del Norte para no echar en más detalles geográficos que tenía 1500 habitantes es decir, es un pueblito que hasta la Arjona de mi padre resulta ser una ciudad al lado de Fraguenburg una cosa de nada y él estaba muy muy tranquilito ahí se puso a hacer algunos de sus primeros tanteos de astronomía pero en 1516 lo llaman de vuelta a la capital de Guarmia para que retome el puesto de secretario del capo de Guarmia y estuvo entre 1516 hasta 1523 y llegó a ser el encargado de toda la parte económica incluso escribió un tratado de economía porque la economía una vez más no hay nada nuevo bajo el sol había una crisis económica por si a alguno le suena una crisis económica que Copérnico la abordó como directivo y que es curioso que Newton también en su en su adultez y ya entrando en su senectud también se dedicó a salvar la moneda inglesa tanto Copérnico como como Newton los dos siendo grandes en matemáticas y astronomía y en física Newton sin duda terminan por tener también un destacado rol cuando una persona sabe y cuando es más o menos inteligente y puede hacer las cosas bien casi no le queda chico ningún ningún tema y Copérnico estuvo hasta 1516 de nuevo en por aquí tengo anotado siempre se me olvida Hindenburg creo que es el nombre del sitio donde estaba la ¿cómo se llama? la capital del estado de Guarmia y desde ahí desde 1523 hasta 1543 esos 20 años él se vuelve a su pueblito pequeño y ahí se dedica a elaborar su teoría heliocéntrica Copérnico no está claro por 1500 años 1500 años el modelo que había sido propuesto por Claudio Tolomeo en el siglo II después de Cristo de un universo centrado en la tierra una tierra inmóvil que todo el cielo giraba cada 24 horas en torno de la tierra que todos los planetas se movían lentamente con respecto al fondo de las estrellas en periodos de bueno 30 años Saturno 12 años Júpiter y así ese modelo era un modelo matemático tan bien hecho era un pequeño reloj donde todos los engranajes estaban muy bien tipificados donde había una doctrina matemática que era geometría en realidad geometría que era la matemática del siglo II después de Cristo el álgebra no había sido inventada todavía no había matemáticas superiores con pura geometría Copérnico perdón Tolomeo hizo un modelo muy bonito centrado en la tierra el modelo funcionaba tan razonablemente era como un reloj que a veces se atrasaba un poquito se adelantaba un poquito pero si uno no es muy detallista el reloj funcionaba bien durante 15 siglos todo el mundo aceptó y aceptó cuando en Europa se les apagó la luz porque realmente Europa entró en un periodo de recesión mental no económica sino mental ya pero los árabes tomaron el relevo copias del Almagesto del libro de Tolomeo fueron traducidas al árabe y los árabes los árabes curiosamente fueron muy cuidadosos de mantener la cultura pero para hacer un pequeño corte los árabes con una meticulosidad que fueron respetuosos de la cultura no mostraron el mismo ímpetu en ser originales en ir cambiando las cosas fueron muy pocas cosas las que agregaron los árabes al modelo de Tolomeo los árabes miraron con un respeto tan grande el modelo de Tolomeo que incluso le cambiaron el nombre al libro porque Almagesti era el más grande de los libros que algunas el libro se llamaba la sintaxis el libro de Tolomeo pero los árabes le pusieron lo elevaron casi a categoría del espíritu el libro de Tolomeo y así llega de vuelta después a Europa traducido de vuelta del árabe al latín y todo el mundo respetaba pero pero con un respeto religioso el modelo de Tolomeo Copénico como él sabía muchas cosas como no casi yo diría que no era un astrónomo profesional él hizo astronomía pero hizo muchas otras cosas él en su pueblo ejercía de médicos y era además doctorado en derecho canónico así que debe haber hecho de todo 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 era cercano a él entonces él empieza a ver si se puede mirar la astronomía yo creo que él desde el norte de Polonia miró la astronomía con una distancia suficiente como para decir yo creo que esto se puede hacer de otra manera y entonces dijo bueno no sería más lógico que en vez de que el universo de vuelta en torno a la tierra sea la tierra la que gira y el universo esté quieto no es mejor mover el 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 contenido en vez del continente el universo contiene a la tierra pero es más lógico mover la tierra y no la esfera celeste pero por otro lado el sol una cosa rara en el modelo de Ptolomeo que lo habían dicho ya los antiguos incluso hubo uno genial que era Aristarco que midió la distancia a la luna en términos de la distancia al sol y vio que el sol estaba como 20 veces más lejos que la luna lo cual es un número bastante malo porque el número no es 20 sino que es 400 pero incluso con ese número 20 el sol resulta 7 veces más grande que la tierra 7 veces mayor diámetro significa tiene un volumen del orden de casi 350 veces más si el sol si dicho en castellano si el sol si la tierra fuera un litro el sol tendría 350 litros si los dos son de agua o de piedra o lo que no es más lógico que sea el satélite sea la tierra dando vuelta en torno al sol y no sea el sol dando vuelta en torno a la tierra eso lo decía el sistema de Ptolomeo pero Ptolomeo nunca lo discutió ni nunca lo pensó el modelo de Ptolomeo era un modelo matemático la física como que a Ptolomeo se le anduvo yendo en collera era nada más que pura geometría y le daba lo mismo que fuera un elefante girando en torno a un conejo y aquí le dicen bueno pero oye es que es más lógico que sea el conejo el que dé vuelta alrededor del elefante bueno eso es más o menos la diferencia de lo que el propio Ptolomeo lo veía en realidad el sol es 110 veces más grande que la tierra no es 7 veces es 110 109 pero bueno Copénico dice miren si el sol ilumina todo que lugar mejor para poner la gran lámpara del universo que el centro de la gran catedral del universo si son argumentos que físicamente no son muy sostenibles pero por ahí se empieza a inspirar Copénico y entonces él decide como digo desde la distancia que le da vivir en un pueblucho perdido por allá en el norte de Polonia dice ¿por qué no cambiamos todo y ponemos al sol en el medio y en la tierra le hacemos un planeta un planeta más del sistema solar que además quiere 24 horas un minuto claro ahora uno dice bueno pero eso se le ocurre a cualquiera por 15 siglos no se le había ocurrido a nadie de manera seria había habido ideas tiradas por ahí en el mundo griego antiguo muchas ideas se propusieron pero eran ideas que quedaron perdidas en el cementerio la idea olvidada acá este no tan solo tuvo la idea sino que después lo fue elaborando y ahí es donde está realmente la gran maravilla de Copénico ya sigamos con tiempo un gustazo escucharte la verdad que esto que no cuente como tiempo estoy tirando a mi rival no un gustazo la verdad que es un honor estar aquí y también la gente está queriendo comentario y los leemos hay mucha gente comentando también es un gusto que haya tanta gente por ahí y los comentarios de verdad que son deliciosos Kepler yo me he dejado a Kepler mira Oscar Díaz comentando bueno saludo a Oscar yo he dejado a Kepler felizmente en Gras después de una epifanía había escrito ese misterio que además reparte a colegas famosos como Galileo o Brae para de alguna forma también darse a conocer lo dejamos en un comienzo de madurez en torno a 25 años recién casado se casa también con una chica allí como decía José un buen matrimonio desde el punto de vista económico sin pensar desde el punto de vista económico le dio varios hijos aunque no se podría decir que fue exactamente un matrimonio rigurosamente feliz pero sí pues se casó y tenía su estabilidad con su condición porque además como decía la familia de ella con tierras y demás cuando llega una situación que se va a repetir bastante en la vida de Kepler así que acostúmbrese a este tipo de situaciones porque va a ocurrir más de una vez llega un desastre religioso que se conoce como la contrarreforma y Kepler le pilló y de nuevo esto se va a repetir le pilló en medio que no lo querían de uno ni del otro lado él jugó muy mal sus cartas vista con los ojos del siglo XXI en el sentido en que no se posicionó hacia ninguno de los dos claramente y ni unos ni otros de alguna forma le ofrecieron consideración para adoptarlo dentro de su comunidad ¿qué ocurrió en Gras? Contrarreforma a protestantes y demás religiosos todos fuera menos los cristianos y esto hizo que tanto Kepler como tantos otros profesionales tuvieran que buscarse vida fuera Kepler empezó a tener una situación complicada porque las tierras y demás beneficios que su mujer había aportado a Tratradote pues se venían en riesgo pero no tenía solución la contrarreforma se fue poniendo cada vez más seria hasta el punto de que su vida corría peligro y tenía que emigrar ahí comienzan las penurias de Kepler que nunca encontró una posición cómoda nunca encontró un lugar donde sentirse para siempre y ni siquiera encontró la calma económica que requiere una mente tan brillante para trabajar tranquilamente el resto de su vida ¿qué ocurrió? pues lo primero que hizo fue buscar cobijo en cualquier lugar donde pudiera desarrollar su pasión por la astronomía lo intentó en su hogar en su tierra fue rechazado por sus creencias finalmente consiguió algo muy interesante llamar la atención de un astrónomo que a José Cajo se le gusta mucho y que va a tener un papel muy importante en esta historia porque además va a ser papel central de esta segunda intervención porque fue algo espectacular le estamos hablando de otro de los grandes de la historia Ticho Brahe el astrónomo danés de posición muy acomodada digamos que provenía de familia de nobleza castillos y una situación pues muy privilegiada este científico este Ticho Brahe llega a la corte de Praga después de ser expulsado de Dinamarca llega a la corte de Praga bajo las órdenes del rey Rodolfo que era un rey que favorecía las artes y las ciencias y tomó a Brahe como su protegido y le dio la libertad básicamente en las condiciones para desarrollar su ciencia Brahe tenía un problema y es que era el mejor astrónomo observacional de su época consiguió compilar los mejores datos de los astros que se habían obtenido nunca era un maestro de la observación y con ello pudo de forma muy rigurosa escrutinar los cielos y sacar toda la información que se puede sacar sobre el movimiento de los astros pero era muy mal matemático y como tal necesitaba como Kepler decía en sus escritos necesitaba un arquitecto que pusiera orden a toda la estructura que Brahe había creado ese arquitecto pensaba Kepler Brahe que podía ser Kepler Kepler este matemático que ya había saltado a la palestra con su misterio como una persona muy prodigiosa y como una persona con gran futuro matemático ya la atención de Brahe y Brahe necesita a Kepler en parte porque tenía una idea un modelo de cómo se llama el universo entre el modelo de Copérnico que ahora presentará el profesor y el modelo de Ptolomeo que también lo ha presentado el profesor hay un modelo intermedio que es el de Brahe que tiene un poquito las ventajas de uno y otro la Tierra sigue estando en el centro pero ahora los movimientos se parecen más a las órbitas copernicanas y este modelo de Brahe pues él necesitaba un arquitecto para que de alguna forma lo corroborara lo extendiera y creara a partir de sus datos un modelo que perdurara así que Brahe acude a Kepler con esa misión y aquí se produce el máximo crossover de la historia de la ciencia estamos hablando del año 1600 Kepler ya contaba con 29 años Brahe estaba entre los 57 cuando ambos Brahe lo invita a la corte en Praga ambos se encuentran y se produce un choque de titanes el choque de titanes se produce por dos cosas primero por dos carácteres muy diferentes tenemos a un Brahe que es un aristócrata una persona rodeada siempre de personas acostumbrado a que haga lo que él quiera una persona que se movía en los ambientes cortesanos pero con una mentalidad científica y por otro lado tenemos a Kepler un joven con un gran talento que se quiere comer en el mundo que es muy consciente de su situación privilegiada intelectualmente de sus condiciones matemáticas muy superiores él sabe tiene quizás cierta arrogancia al respecto que hace entablar luchas continuas pero también también viene de un pasado muy pobre muy humilde y una clase muy baja que bueno pues generan dos caracteres muy diferentes ahí se produce ese gran choque de titanes pero en particular hay una gran diferencia entre ambos que yo creo que es la clave de esa chispa que prendería más tarde y es que mientras que uno era defensor de un sistema básicamente con la tierra geocéntrico Kepler había abrazado a Copérnico para no soltarlo nunca y sí pensaba que el heliocentrismo era el camino Kepler necesitaba los datos de Brahe para demostrar su visión heliocéntrica Brahe necesitaba a Kepler para precisamente lo contrario y ahí se produce esta colisión de grandes titanes un Kepler que quiere sus datos para desarrollar sus ideas matemáticas un Brahe que no quiere soltar sus datos y que está siempre con cierta sospecha y con cierto no se fía completamente de Kepler ahí esta pelea acabaría de forma trágica cuando en el año 1601 de forma bastante misteriosa que no voy a decir más de forma simplemente misteriosa porque yo creo que no tiene nada que ver de forma misteriosa Brahe muere después de una cena de esta típica de alto standing una cena de gala pues tiene problemas físicos y finalmente pocos días después muere en su lecho de muerte Kepler lo acompañaría hasta sus últimos momentos en uno de sus últimos suspiros le dice Brahe a Kepler que mi vida no haya sido en vano por favor que todo mi trabajo de toda mi vida represente algo sirva para algo y creo que nunca podía haber dicho esa frase a nadie mejor que a Kepler porque esos datos que tenía los mejores datos que existían en las manos del mejor matemático posiblemente de su era estaban llamados a revolucionar la astronomía para siempre y así fue Kepler sustituyó a Brahe en la corte obtuvo el favor de Rodolfo que había heredado por lo tanto de Brahe y ya sin límite y sin ningún tipo de obstáculo estaba listo para acometer su gran obra estaba hablando de la gran madurez de Kepler aquí ya no hay nada que no pare se enfrentaba a tablas y tablas de datos tenía datos para aburrir y en particular se fijó en uno Marte que era con que Brahe había retado a Kepler a que se enfrentara Marte tiene un problema por decir algo y es que es el planeta más excéntrico por lo tanto su órbita es la que más problemas daba para encajar dentro de los círculos en los que se suponía que los planetas se movían empezó con un trabajo titánico de meses Kepler para intentar entender la órbita de Brahe hasta que encontró una discrepancia de 8 minutos entre la teoría basada en las órbitas circulares y las observaciones de Brahe Kepler que siempre admiró a Brahe sabía que el fallo no podía estar en la observación y lo que quiso fue atacar atacar precisamente las suposiciones que se habían hecho para entender teóricamente esto su forma de atacarlo es decir bueno pues las órbitas David un minuto las órbitas no pueden ser circulares y se puso a sellar posibilidades al final lo consiguió estableciendo elipses consiguió describir correctamente el movimiento de los planetas dando con su primera ley la segunda ley también la conocemos está el radio vector barra áreas iguales en tiempos iguales y con ello crea posiblemente la primera obra de astronomía moderna siendo el fundador de la mecánica celeste estamos hablando de astronomía nova una grandísima obra científica que se publica en 1605 y que podría hablarse de una de las grandísimas obras de la historia de la humanidad porque da completamente un vuelco no solamente en favorecer finalmente la teoría copernicana y dar impulso a la astronomía futura tiene dos matices muy importantes de esta obra la primera es que introduce la física dentro de la astronomía busca una causa en los movimientos ya no se conforma con que se muevan ahora busca por qué por lo tanto digamos que siembra la semilla para el trabajo de Newton y lo segundo es que básicamente establece una nueva forma de hacer astronomía en base a pensar precisamente en esto en las fuerzas y con ello consigue pues eso alimentar el trabajo que posteriormente vendría con Newton Tico Kepler grandísima obra de astronomía nova con esto te doy paso al tercer round querido José ya bueno habíamos quedado con Copérnico cuando finalmente el hombre se va a su pueblito en el norte de Polonia en 1523 y entonces él había hecho ya un pequeño escrito que hay una diferencia que me gustaría a mí puntualizarla cuando uno estudia lo que pensaron los griegos entre los griegos hubo gente de calibre excepcional excepcional bueno uno de ellos que no tiene nada que ver con esta historia pero es Arquímedes que yo creo que Arquímedes sí que tiene un lugar entre los 10 más grandes de todos los tiempos Arquímedes era un personaje no estamos ninguno de los dos defiende Arquímedes pero Arquímedes es un personaje extraordinario bueno pero antes de Arquímedes incluso casi en paralelo con Arquímedes hubo un griego que se llamaba Aristarco Aristarco propuso una idea dijo no yo creo que el sol es el centro y todo todos los planetas giran en torno al sol y la tierra es un planeta y rota en 24 horas pero entre una idea y un modelo matemático que describa cómo se mueven los cuerpos celestes hay una tremenda una tremenda distancia lo que propuso Aristarco era como así yo me quiero construir una casa que tenga siete habitaciones en la punta de aquel cerro y lo que hizo Ptolomeo fue un plano de arquitectura detallado y hizo la construcción una construcción distinta de la que hubiera hecho Aristarco Aristarco nunca hizo la construcción bueno Copénico hasta 1523 lo que hizo fue recorrer en el fondo el camino de Aristarco planteó la idea heliocéntrica y la idea heliocéntrica la esbozó en un pequeño libro que lo llamó el comentario lo usas si lo llamaban en latín el pequeño comentario que es un librito en realidad un panfleto casi sobre las ideas que infiran el heliocentrismo y se lo dejó pasar a un amigo ese se lo pasó al otro al de más allá y se dice y se dice que esa idea estando él tranquilo viviendo su vida en el norte de Polonia llegó finalmente a manos del Papa y entre medio algo que no puedo dejar de señalar acá porque fue muy importante en la vida de Copénico en 1517 1517 cuando Copénico tenía que tenía 44 años o algo por el estilo había habido una cosa que cambió toda la fisonomía cultural de Europa y que nuestro antagonista Kepler lo sufrió en carne propia Martín Lutero puso una proposición 95 proposiciones y las clavó en la puerta de una iglesia en Wittenberg en protesta en contra de la iglesia católica entre otras cuestiones hay 95 proposiciones no es el caso de discutirlas pero una de ellas era que la iglesia católica vendía indulgencia es decir uno se podía portar mal mal pero cuando ya estaba pensando que a lo mejor se iba a ir a ver a Don Sata y no al cielo compraba un favor y la iglesia le cobraba y le daba un pasaje en primera clase para irse al cielo entonces bueno Lutero consideraba que eso no estaba en la Sagrada Escritura que no se veía como muy honesto que la iglesia a los pecadores pero que tenían billetes les vendiera un pasaje para que se fueran al cielo esa era la indulgencia cortada así un poco semi serio bueno Lutero por lo tanto revisa muchas cosas y de hecho produce un sisma en la iglesia católica que son los protestantes en particular la rama de Lutero son los luteranos después viene Juan Calvino que es incluso una rama aún más entre comillas extrema que la de Lutero pero los luteranos invitan a todos a leer con mucho cuidado la Sagrada Escritura y ellos se ponen mucho más papistas que el papa de ahí puede venir aquella expresión porque el papa bueno el papa bueno el papa español Rodrigo Borja que se hizo llamar Borja y que como Borja vivía con su señor y todos sus hijos en el Vaticano el papa Alejandro VI es decir en realidad en Roma la cuestión andaba medio al lote en 1500 cuando Copérnico estuvo en Roma el papa era Rodrigo Borja que era un valenciano pero que se ya se llamaba Borja para sonar más italiano y César Borja y Lucrecia Borja y todos los hijos del papa tenían posiciones muy espectaculares también entonces frente a ese relajo todos los cardenales tenían familia etcétera pero no la bueno no se supone que no había matrimonio en la iglesia católica bueno Lutero alega que la sagrada escritura hay que respetarla pero a la letra de la idea heliocéntrica los luteranos empiezan a decir bueno Lutero incluso se refiere a Copérnico como quien es ese loco que quiere cambiar toda la astronomía y que quieren dar vuelta una ciencia que tiene ya casi 1500 años entonces los luteranos consideran una herejía lo que estaba haciendo Copérnico ahora curioso que Copérnico como estaba tan lejos y no se metía con nadie y como el papa y el vaticano veía que los luteranos miraban muy mal la idea entonces el vaticano no la miró tan mal y el papa le mandó recado decirle oye es interesante escríbela plantea tu teoría pero con todo detalle desarrollala porque queremos verla porque suena muy interesante y Copérnico ya en su en su vida bastante adulta ya tenía 55 60 años a los 60 años dice bueno en realidad es hora de escribir esto y ponerlo todo junto y ahí desarrolla un modelo matemático en el fondo reescribe el alma gesto el libro de Ptolomeo con las mismas herramientas matemáticas haciéndole pequeños cambios cambia por ahí algunos detalles que no vamos a entrar a considerar y pero con esa herramienta matemática escribe un libro que es un tratado que es igual que el de Ptolomeo pero donde pone al sol en el medio en la tierra pasa a ser un planeta y la tierra gira en 24 horas y en ese en eso estaba pero la formulación matemática del de la idea no era no es nada simple yo creo que la gran mayoría incluso nosotros mismos Javier o yo si nos pusiéramos a leer en detalle el tratado de Ptolomeo como es un tipo de matemáticas que ya no se usa nos costaría bastante yo he intentado ver algunos libros para entender el detalle y en realidad es mejor abandonar entenderlo así como por encima porque en detalle es difícil bueno Ptolomeo es copérnico tuvo la ayuda de un luterano curiosamente un muchacho joven que se llamaba Rético que le ayudó a desarrollar la parte matemática de su tratado y finalmente cuando faltaban dos meses para que se muriera Copérnico el libro salió impreso en Nuremberg cuando le llegó una hora una copia de su libro a Fraguenburg a comienzos de mayo de 1543 Copérnico murió el 24 de mayo de 1543 ¿no nosotros soltamos? ya listo ah se te ha sobrado un minuto encima madre mía no no ya con esto ya murió Copérnico murió Copérnico se nos murió Copérnico bueno a Kepler le había dejado publicando Astronomía Nova en 1605 con ese libro que está llamada Revolucionar luego hablaré un poquito de la implicación y el alcance que tuvo esa obra y en Praga siendo el astrónomo astrónomo real de Rodolfo cuando ocurre un año catastrófico para él que es 1611 el que muere además de morir su mujer abdica Rodolfo hay cambios en la corte ya no es favorecido por el rey y tiene que huir otra vez y cuando empieza su huida pues lo mismo empieza a ver dónde puede ir y se encuentran otra vez las puertas cerradas en casi todos los sitios pero encuentra una invitación de una ciudad en particular Lins y de nuevo lo mismo allí no es aceptado por la comunidad religiosa tiene que vivir su religiosidad de forma solitaria y apartada de la comunidad pero entraron una década unos años allí en Lins donde encontraría cierta paz y cierto reposo para trabajar en la que sería su tercera obra maestra su tercera obra que sería Armonici Mundi que había comenzado ya a manejar desde su época en Praga Lins encuentra una situación diferente a Praga porque se encuentra más aislado no se encuentra ese ambiente intelectual tan rico de la capital de Bohemia no se encuentra tan inspirado por ese entorno es un entorno intelectualmente más pobre pero con mucho espacio para él trabajar también en sus ideas en particular la que se publicaría más tarde en 1617 en 1617 donde consigue varios logros uno de los más importantes establece su tercera ley la tercera ley de Kepler que son tres leyes famosas la tercera que relaciona los periodos con los radios esa ley esa tercera ley de Kepler aparece en esta obra donde aparece de nuevo ese Kepler místico que intenta buscar una analogía entre el orden celeste y el orden místico-religioso en este particular a través de la música la música no es más que un reflejo de la armonía del cosmos fíjense que mente tan espiritual y tan elevada que quiso ver en las relaciones de las órbitas una analogía un paralelismo con las notas musicales así por ejemplo a ciertos planetas más lentos les intentaba asociar notas más graves a los planetas de hecho si ves la obra está llena de pentagramas es una cosa es una cosa bárbara pero como decía eran años complicados para Kepler en particular porque su madre y este es uno de los capítulos más duros de la vida de Kepler su madre que ya habíamos dicho que era una mujer charlatana que era una mujer pendenciera y además estaba simplemente con temas de hierbas y tal tiene un problema con una vecina que la acusa de brujería la cuestión crece de forma descontrolada muy en parte por ciertos intereses por cuestiones típicas de los pueblos empieza a crecer hasta ya en el momento en que la acusación de brujería toma tintes serios y es apresada y bueno pues comienza un tribunal teóricamente a juzgar esos esos hechos que se presentan en su contra y el mismo Kepler tiene que llevar a su investigación y deja todo absolutamente todo viaja a su tierra familiar para defender a su madre usando el método científico le dan ganas de llorar de la emoción por como este hombre usó las mismas herramientas que usó para describir el universo ese mismo talante ese mismo ingenio que usó para encontrar orden al universo lo usó para defender a su madre 128 páginas de defensa que él mismo escribió su puño y letra en la que quiso defender la inocencia de su madre en esa acusación de brujería y ¿saben qué? pues consiguió vencer consiguió que su madre no ardiera en la hoguera lo que no pudo evitar es que fuera torturada encarcelada estuviera pasada más de un año recluida y sufriendo los horrores que se pueden imaginar en ese siglo XVII lo que podría ser estar encarcelado durante tanto tiempo y en esas condiciones de acusación de brujería finalmente consigue que sea liberada pero poco después la madre de Kepler muere la vida de Kepler ya a partir de ahí ya no sería nada fácil intentó y consiguió otras cosas que a mí yo creo que le honran fue en mantener la memoria de su mentor Brahe al que siempre admiró y el que aunque luego me diga José que le dio un empujoncito hacia el otro mundo pero vamos a ver porque eso será parte de la discusión siempre lo admiró y siempre trabajó en que su memoria perdurara para la eternidad en particular se había comprometido junto a él Brahe y Kepler se habían comprometido ante Rodolfo el emperador en establecer unas tablas astronómicas que se habían terminado hasta las monocinas él se comprometió y dedicó el resto de su vida que esa obra fuera publicada llegó incluso a anteponer su economía a esa cuestión son años donde pasó penurias donde no cobró lo que le debían donde tenía que ir de corte en corte para conseguir los fondos para poder poder vivir y donde finalmente consiguió completar la obra que le habían encomendado y que haría honor al trabajo y a la memoria de su mentor Brahe es hasta las ruborfinas finalmente serían completadas y serían una de las obras más importantes como anécdota muy curiosa de la mentalidad de este hombre que a mí me encanta fue una persona trabajadora alegre fiel a su espíritu por ejemplo el tema de su religiosidad aunque aunque hubiera sido más fácil para él abrazar la doctrina que le hubieran ofrecido la comodidad nunca 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 cejó ante sus ideales pero una anécdota que también refleja el curioso carácter de Kepler es su segundo matrimonio parece ser que para buscar a su segunda mujer hizo un casting que fue entrevistando a mujeres para ver cuál de ellas era la más apropiada según unos parámetros que él había establecido hizo un casting para ver con quién se casaría su segundo matrimonio también tiene lugar y tendría dos hijos con ella ¿qué ocurría con él? pues que lo de siempre es que la vida de Kepler fue lo de siempre llegó un momento en que ya no era bienvenido en Linz hubo contrarreforma hubo un movimiento religioso ya no era bienvenido tuvo que oír donde huyó fíjense cómo es decaprichoso el destino dos ciudades serían curiosamente testigos de la presencia de Kepler en su etapa última de su vida una Ulm donde nacería más tarde Einstein y la otra Sagan Sagan fue una ciudad norte de Alemania dos ciudades que perfectamente nos evocan un poquito lo que fue nuestro Kepler un minuto Kepler murió en 1630 en la ciudad de Ratisbona moriría sin ningún tipo de honor sería enterrado sin más sin ningún tipo de privilegio ningún tipo completo anonimato de hecho es curioso como Brae se ha entrado en una iglesia en Praga Galileo en Santa Cruz de Florencia Newton en Westminster Kepler no hay ni una sola lápida que recuerde su paso por la Tierra su logro rápidamente se puede decir que es el padre de astronomía moderna con esa obra astronomía nova que como digo anticipó el trabajo de Newton las órbitas elípticas realmente favorecen el trabajo de Newton y también llegó a intuir la ley del cuadro de distancia más tarde de Newton pero es que además fue el padre de la óptica moderna hizo un libro de optrice que parece ser que fue el libro que usó Galileo también para los fundamentos de la óptica en telescopio o sea realmente compiló entendió la visión humana a la óptica una obra fundamental también de óptica pero es más también aparte de las taladas rudolfinas hizo una obra que se podría llamar de divulgación así que nos queda ese gran Kepler como gran astrónomo gran matemático que también nos dio esa fisquita que estamos intentando ejercitar aquí José y yo o sea ese placer por la divulgación excelente excelente a ambos tremenda clase de astronomía de ambos de la historia y la astronomía de estos dos tremendos bueno ¿cómo se siente luego esta conversación de astronomía? sí un comentario divertido escuchando a Javier algo que él lo mencionó pero no no entró en el tema que yo creo que es un tema que vale la pena recordarlo vivimos en Chile tiempos un poco convulsionados en varios aspectos pero uno que no es menor hará dos años ha habido un movimiento feminista es bastante fuerte que en realidad yo incluso me parece que el nombre es un exceso es simplemente mujeres que exigen que no las sigan atropellando y en Alemania hablan de que en dos siglos fueron quemadas en la hoguera más de un millón y medio de mujeres porque la posesión demoníaca le ocurría solo a las mujeres las mujeres eran poseídas por el demonio los hombres no y cuando una mujer era poseída por el demonio el remedio era sacarle el demonio de dentro por el fuego ahora si se quemaba el cuerpo de la mujer eso ya era otro problema pero había que atacar el demonio que había entrado dentro la brujería la quema de bruja es una de las cosas más horribles que ha ocurrido en la historia de la humanidad si uno recuerda el horror de la segunda guerra mundial los 6 millones o 7 millones de judíos de gitanos y de otro tipo de gente que murió a manos de los nazis en Alemania en un lugar no en un segundo lugar pero no tan abajo había que colocar esto de la brujería pero además que era una persecución a las mujeres mujeres que demostraban tener personalidad mujeres que podían creer o pensar que ellas podían adivinar el futuro y que eran conocidas entonces no este bruja este bruja y además acusar a una mujer de bruja es re fácil yo creo que eso es una acusación que es bastante rápida uno en cualquier hombre pero es que en esa época una mujer que fuera acusada de bruja esos son los horrores que bueno no los queremos para el siglo XXI a las mujeres las queremos en absoluta igualdad con el hombre y yo quiero mencionar que una de las cosas que las feministas deberían de poner en su carpeta es reivindicar el millón y medio de mujeres que fueron quemadas por brujas y particularmente en Alemania no sé qué es lo que tenían los alemanes en contra de las mujeres porque en España la Inquisición fue muy 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 dura y se cometieron barbaridades terribles pero la Inquisición en España disparaba más o menos por igual a hombres y mujeres hasta donde llega mi poco conocimiento sobre el tema pero las brujas en Alemania eran las brujas eran mujeres y la madre de Kepler una tía de Kepler murió la mataron quemándola viva como bruja y a la madre como Javier lo mencionó muy bien Kepler con toda la influencia que él tenía porque ya era un tipo conocido toda Europa él fue a rescatar casi la sacó un poco chamuscada la vieja de la hoguera sí leí muy bien apuntado en esa época además después la biografía que me leí de Kepler analiza muy bien ese caso y es que realmente basta con que alguien te caiga mal para acusar era muy fácil quitarte alguien de medio la cosa de brujería y ya está en este caso una vecina que se llama Úrsula que había tenido una trifurja con ella y dijo ¿cómo me quito a esta vieja de encima? brujería y a través de escalar a través de favores te pido al favor a alguien que no se quede para que eso prospere pues muchas veces las acusaciones prosperaban sin ninguna base porque no eran juicios sólidos en este caso lo trató muy bien era un juicio que no tenía ni pies ni cabeza se intentó hacer un juicio pero de aquella manera entonces pues movía mucho como dice José simplemente me caes mal bruja claro bueno y desgraciadamente tampoco puedo dejar de de mencionar lo que me sale de corazón en España hace 60 años te acusaban de rojo y te ibas a la cárcel por varios años antes de que pudieras salir y en Chile hace 30 años atrás te acusaban de comunista y también te tiraban a algún lado lejano o te tenías que ir del país entonces la intolerancia al ser humano es una de las barbaridades más grandes el querer que todos piensen igual que yo yo en inglés hay un dicho muy bonito que dice hay dos maneras mi manera y la manera equivocada ese parece que fuera el moto de mucha gente de mucha gente lo que yo pienso es lo único correcto y todos los otros están equivocados y eso claro cuando bueno es terrible en todos los escenarios porque bueno en España fue terrible en Chile fue terrible y ha sido terrible en muchos lugares y sigue siendo terrible hoy día si uno se va a los países árabes y uno ve el dato que se le da a la mujer en muchos países árabes es una vergüenza una real vergüenza que nadie la dice porque los países árabes tienen dinero como se tratan a la gente en China tampoco mejor nos quedamos callados no porque los chinos son muy importantes porque tenemos que hacer negocios con los chinos uno opina sobre aquellos que uno los mira para abajo pero los que los mira un poquito para arriba uno sonríe y se hace el tonto bueno pero en esto ya no es no es necesario hacerse el tonto para denunciar la brujería no sé bueno sigamos conversando ah un comentario que yo quería hacer Javier yo quiero agregar yo quiero hablar sobre Kepler Kepler era un matemático brillante yo creo que en realidad uno tendría que buscar en la historia en su época y muy en los alrededores a alguien que siquiera pudiera estar a la altura de Kepler como matemático pero por otro lado como persona como niño no tuvo nunca afecto no lo quiso el papá no lo quiso nadie pero no lo quiso ni un compañero no lo quiso nadie un tipo pesado todos los estudiantes les caía mal el mismo decía yo tengo enemigos yo estoy en la universidad de Tubinga cuando le dicen oye mira porque no te vas a Gras él quería terminar el doctorado en teología pero los profes estaban hasta aquí de él porque claro era un tipo muy inteligente y discutía y bueno y se sabía la sagrada escritura de memoria a los profesores los tenía hasta aquí no no ándate ándate a Gras y él negoció dijo bueno no yo me voy por un tiempo y después siempre que me dejen volver a terminar el doctorado sí sí ándate ándate y ya te dejaremos volver jamás lo dejaron volver porque en realidad Kepler no era un tipo muy agradable yo creo que era un tipo tan solitario que le pasa lo mismo que a Newton niños abandonados sin ningún afecto maternal sin ningún afecto paternal nada se meten en sí mismos yo creo que debe haber sido como hoy día uno podría decir que es como parte del espectro autista o algo por el estilo se meten en sí mismos y casi no saben tener interacción con el resto son brillantes brillantes y buscan la gloria bueno los dos eran muy místicos Kepler era místico a morir Newton también lo era ellos quieren congraciarse con Dios a través de descubrir cómo está hecho el rompecabezas de la obra de Dios los dos más o menos hablan en los mismos idiomas pero Kepler no era no era para invitarlo a tomarse una cerveza no 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 yo de los personajes de esa época Ticho Brahe tampoco era un autoritario era pesado Ticho Brahe el único Galileo Galileo en Venecia en un canal tomarse una cervecita con Galileo yo con Galileo me tomo una cerveza pero con Kepler no porque Kepler no es simpático nada ahora por otro lado también lo que hay que destacar en forma extraordinaria aquí uno ve esto es parte del género humano uno lleva lo que sea uno llega al médico oiga doctor me duele aquí la mano y tú dices no pero eso no es nada oiga pero si la mano es mía y soy yo el que vine a verlo no me diga que no es nada lo primero el experto te niega lo que estás diciendo tú llegas el coche a que te lo reparen no no si no tiene nada no si anda muy bien oye usted cree que yo vine aquí puro estúpido siempre tratan de hacerte ver que estás equivocado Kepler era un teórico extraordinario usó las observaciones de Ticho Brahe que eran diez vueltas completas del planeta Marte en torno al Sol y cuando no le salían los cálculos en vez de echarle la culpa a Ticho Brahe que era la lógica ah Ticho Brahe se equivocó dijo no estaba trabajando tres, cuatro, cinco años algunos cálculos lo hizo hasta cincuenta veces y tú la hombría de decir en realidad el equivocado soy yo porque estas cosas no pueden estar malas entonces si bien es cierto que Kepler tenía la cabeza llene pájaro con astrología con una serie de cuentos de imágenes era un iluminado pero los datos al final eran un cable a tierra y esos ocho minutos que tú mencionaste Javier que son claves porque solo las observaciones de Ticho Brahe le permitieron ver que esos ocho minutos eran inaceptables pero aparte de eso él que era el teórico le echó la culpa al trabajo propio de él y hizo la teoría toda de nuevo así que eso es para sacarse el sombrero porque si bien él tiene muchos resabios de la edad media bueno hay uno Arthur Kessler en su libro Los Sonámbulos es el título del libro dice que Kepler tenía como un sonambulismo es como dormido creía que sabía para dónde iba y va y va y va y tiene tiene esa maravilla que llega al destino pero es por simplemente por la pasión de encontrarle una solución al tema la misma tercera ley de Kepler de una actuación y él quería encontrar una armonía en todo el sistema solar y él partió con el con el misterio cosmográfico hasta que finalmente 20 años más tarde escribe su libro del Armón y Chesmundi y ahí ya se queda tranquilo y se relaja yo le voy a dejar una frase a cada uno que en mi búsqueda mostró que habían dicho estos grandes ustedes la expliquen y luego vamos a pasar a las preguntas del público entonces voy a partir con Javier y le voy a preguntar a Javier directamente porque es una frase que él mismo destacó dentro de su de su revisión de Kepler que es me di los tiempos ahora me di las sombras mi mente en todas las alturas mi cuerpo descansa en la tierra pues sí esa fue para eso su vitafio cuando él murió esa frase fue la que quería que se le recordara yo creo que es bastante bastante acertada esa lección porque refleja un poquito su dualidad física ciencia misticismo o sea él nunca se alejó de la tierra pero tampoco del cielo él quiso vivir como humano pero no se olvidó que había algo más grande que su obra era enaltecer a Dios toda su obra fue siempre como decía José reflejar esa esa perfección divina él hablaba con Dios él se sentía un arquitecto de Dios perdona él escuchaba a Dios que era el arquitecto del mundo y bueno pues creo que no se puede hacer de mejor manera el hecho de que él hubiera medido los cielos pero descansa en la tierra perfecto y ahora profesor profesor José Maza aquí hay una frase de Copérnico o por lo menos está asignada a Copérnico usted me dice si es cierto o no como sentado en un trono real el sol gobierna la familia de planetas que giran alrededor sur ¿será de él? ¿estás de acuerdo? claro hay una frase muy parecida en que él compara al sol con la lámpara que ilumina la catedral del universo entonces es más o menos lo mismo que tú estás diciendo yo creo que Copérnico al igual que Kepler los dos bueno Kepler es casi justo un siglo después de Copérnico así que ha pasado bastante agua bajo los puentes pero ambos son personajes que tienen raíces en su época pero logran ver más allá Copérnico por ejemplo la obra de Copérnico es totalmente opuesta a la física imperante en la época la física aristotélica no entendía el principio de inercia no entendía que la tierra pudiera girar y todos estábamos arriba de la tierra se daba el argumento que si la tierra girara nosotros saltaríamos y caeríamos en un punto distinto porque la tierra habría rotado mientras nosotros estábamos en el aire o si uno dejaba caer algo desde arriba de una torre caería en una trayectoria oblicua por el giro de la tierra no se entendía el concepto de inercia o que si la tierra giraba habrían unos vientos permanentes porque la atmósfera se estaría quedando quieta y la tierra estaría rotando bueno Copérnico se salta se salta definitivamente y dice bueno si esto es así sería natural y si es natural y si es natural no van a aparecer fuerzas externas que impidan el movimiento tanto el giro de la tierra como el trasladarse de la tierra en torno al sol así que Copérnico da argumentos que son muy débiles hoy día a nadie le aceptaría un trabajo una revista científica dando los argumentos que da Copérnico para justificar su teoría no realmente son así como muy endebles pero lo que es notable es que a pesar de que se salta entre comillas los detalles la física que viola Copérnico viene a cerrarse el círculo cuando Newton 150 años después publica su tratado con la física de Newton Copérnico toma entonces esto es como el problema del huevo y la gallina la gallina que puso el huevo de Copérnico se llama Newton que está 150 años después pero Copérnico tuvo la suerte la clarividencia de ir en contra de su tiempo tal vez tiene incluso como dicen por ahí los jóvenes son los que la rompen porque son ignorantes en cambio los viejos que lo saben mucho más y que saben que si esto lo movemos causa una serie de problemas casi siempre los grandes descubrimientos lo han hecho los jóvenes tal vez en parte porque bueno dicen que el cerebro está un poquito más activo a los 25 que a los que a los 60 o a los 70 en mi caso pero pero también porque si uno está entrando en un tema uno no ve las implicancias que puede traer el mover una pieza importante copérnico lo hizo no le importó mucho reescribió todo el modelo de Ptolomeo pero ahora en un giro heliocéntrico y yo creo que la audacia copérnico es enorme porque copérnico se lo dijeron muchas veces y eso lo vemos a cada rato le dijeron no te metas en tonteras pa' qué si tú tranquilo si te pones con esto mira bueno a Jordano Bruno en 1650 años después de muerto copérnico lo quemaron vivo por sostener ideas que copérnico podría haber incluso también bueno yo me río la justicia está claro que todos somos iguales ante la ley pero hay algunos más iguales que otros dentro de los patipelados estaba Jordano Bruno y miren dónde terminó y de los de los ABC1 de los de los de arriba Galileo que bueno si Galileo hubiera sido un italianito ahí de Florencia hubieran hubieran lo hubieran puesto en el mismo lugar en el campo de Fiori donde me quemaron a Jordano Bruno pero Galileo no venía de la corte de Toscana y venía de la corte de los Medici bueno le tiraron la oreja te portaste mal te vamos a dejar encerrado pero bueno copérnico le podría haber costado caro porque copérnico no tenía no tenía las espaldas de Galileo en los apoyos y las redes de contacto y el lugar donde estaba entonces a copérnico pero copérnico dijo no esto es lo que yo creo y si le gusta bueno ahora se demoró bastante en armarlo porque no era fácil y según algunos lo critican el mismo Arthur Kessler en el libro los sonámbulos lo deja muy mal al tímido canónico así lo pone a copérnico porque se demoró mucho no fue así como era Galileo que iba a pelear con todo el mundo no este fue más más tranquilo pero mira demostró que siendo tranquilo y haciendo las cosas lentamente uno puede tener una tremenda impronta en el desarrollo de la ciencia muchas gracias profesor ahora voy a empezar a leer algunas de las preguntas que están dejando el público les pido por favor que ahora que empiecen a dejar las preguntas coloquen a quien dirigen esa pregunta voy a hacer la primera pregunta que nos llegó a Javier que nos dice acá si la pueden leer le dice Tania Eleida Espinosa Romo ¿podemos decir que Kempler es el Beethoven de la astronomía Javier? ¿qué dices tú? bueno son comparaciones muy difíciles porque además son un ámbito muy muy diferentes la música y la astronomía no sé no sé yo diría que son comparaciones comparatorias obviamente no conozco bien la biografía de Beethoven son dos grandes desde luego cada uno en lo suyo el músico Beethoven fue un gran de la música Kepler grande de la física pero más allá de eso si lo dice por lo de la armonía de los mundos bueno eso fue una parte también del misticismo de Kepler que como bien saben dijo cosas pues muy interesantes y muy inteligentes pero también luego otra se dejó llevar por su rollo místico yo esa comparación no no la veo especialmente clara la verdad pero ok una para el profesor José Maza aquí dice si la iglesia la verdad es Vale González si la iglesia católica no hubiera interferido tanto en la ciencia ¿cree usted que tendríamos más desarrollo matemático astronómico o de ciencia en general? esta pregunta es para el profesor Maza uy bueno mira en realidad es re fácil decir que sí es re fácil me está levantando la pelota para que yo le diga sí claro por supuesto pero lo que uno tiene que ser cuidadoso la iglesia católica durante la edad media lo que quería era tener un pueblo lo más ignorante posible pero ignorante ignorante que el cura del pueblo fuera el que le decía qué hacer y tener absolutamente agarrado el cuello a todo el mundo no tan solo a lo que se quisieran dedicar a la ciencia sino que absolutamente a todos yo creo que los pueblos españoles los únicos que sabían leer eran los curas y los curas iban diciéndoles en la misa los domingos lo que tenían que hacer claro cuando algunos empezaron a tratar de entender la naturaleza y entender los fenómenos y entender los fenómenos de una manera honesta mirando lo que había y empezaron a salir cosas distintas de lo que era la sabiduría la iglesia tenía el monopolio de la sabiduría y cuando algunos empezaron a desafiar ese monopolio de la sabiduría claro la iglesia reaccionó de mala manera y claro ya hay varios casos como como Jordano Bruno el mismo juicio a Galileo etcétera la iglesia logró que se retardara el avance del conocimiento pero lo que al final fue afortunado el movimiento este que es decir el mal comportamiento de la iglesia digámoslo con todas sus letras que llevó Alejandro VI a ser el papa en 1500 y que tenían realmente ahí una situación bastante turbia con Lutero y Calvino y después además está esto de Inglaterra con la decisión de la iglesia inglesa para dejarlo casarse como por octava ven enrique octavo entonces cuando el papa se oponía a algo en Inglaterra o en Alemania que lo seguían haciendo entonces fue si la iglesia se hubiera mantenido monolítica en la época que estamos hablando de Galileo de Kepler de Newton hubiera sido un freno más efectivo yo creo que sí retardó un poco el avance de la ciencia pero retardó también el avance del conocimiento en general algunas cosas tal vez como la música como le preguntaban a Javier claro la iglesia no tenía no llevaba velas en ese entierro entonces le daba lo mismo que de los barrocos pasáramos a los románticos la iglesia no se metió no le metió bronca ni a Mozart por componer distinto de Bach ni a Beethoven por componer distinto de Mozart no cada cual quisiera pero claro en cosas que sí tenían que ver con el conocimiento ellos querían ser los dueños del conocimiento y como como Dios había hecho el mundo si el mundo no los científicos no lo veían tal como se reflejaba en la Sagrada Escritura eso los ponía muy nerviosos yo creo que en general la idea la ciencia se basa en hechos y hay un razonamiento científico que nos une a todo el mundo en ciencia uno puede poner una diversidad de gente desde chino ruso etcétera españoles y chilenos a mirar un problema y nos vamos a terminar por ponerse de acuerdo cuando nos podamos entender entre todos vamos a ver los números vamos a ver con qué instrumentos se midió vamos a ver si esta vacuna realmente está haciendo el efecto es decir la ciencia se termina por poner de acuerdo pero las religiones o las creencias se basan en suposiciones arbitrarias iniciales sobre las cuales el Islam piensa una cosa y cree que todos nosotros somos unos herejes tales por cuales y los católicos de hoy día pensarán lo mismo de los demás allá y los que no somos ni de aquí ni de allá pensamos una tercera posición pero es imposible ponerse de acuerdo con las creencias creencias y ciencias eso sí pero por otro lado es como tratar de ponerse de acuerdo que si el Barça o el Real Madrid o en Chile si el Colo Colo o la Universidad de Chile da lo mismo eso no tiene nada que ver con ciencia si la ciencia se pone a apoyar un equipo de fútbol es porque realmente el científico que lo está haciendo está tirado anda con otra cosa son cuestiones que van por distintos canales vienen muchas preguntas así que les voy a pedir porque van a tener todos entonces les voy a tirar varias preguntas la primera y esta es para los dos porque aquí mismo se preocupa decir que es para los dos Natalia Paulina Mareira Cárcamo pregunta para ambos vamos a partir con Javier Kepler ¿Hubiese sido el mismo sin los aportes de Copérnico? Bueno Natalia muchas gracias por la pregunta muy buena pues necesitaríamos un universo paralelo donde no hubiera existido Copérnico para saber qué había hecho Kepler es difícil decir es muy difícil decir pero obviamente Kepler abraza la teoría copernicana en la universidad con Mastlin el profesor y a partir de ahí desde que la brasa teoría su forma del universo está determinada por esas ideas copernicanas si no hubiera existido Copérnico se le habría ocurrido algo así pues nunca lo sabremos pero de esto siempre es bueno recordar lo que decía Newton de caminamos a un rote gigantes ¿no? entonces no hay que entender la ciencia como algo aislado de personas sino como un continuo y en ese sentido pues Copérnico hace una parte muy importante de la obra de Kepler perfecto profesor si yo creo que incluso ciertamente como hay una secuencia temporal si hubiera sido paralelo alguno a Kepler lo podría comparar con Galileo los dos vivieron en la misma época pero Copérnico viviendo 100 años antes es muy difícil por otro lado Kepler se basa radicalmente en la obra de Ticho Brahe sin Ticho Brahe Kepler hubiera deambulado su sonambulismo no lo hubiera llevado a ninguna parte a lo mejor se hubiera dedicado a las matemáticas porque en astronomía no hubiera dado pie en bola y claro cinco técnicos que pone el escenario con el sol al medio y todo esto bueno tampoco bueno Ticho Brahe puso datos en el fondo yo yo tengo mucho cariño por Ticho Brahe porque creo que inicia verdaderamente la ciencia moderna y la pone la ciencia se basa en los datos hay una frase muy bonita de Poincaré que dice la ciencia se construye con datos igual que las casas se construyen con piedras pero un montón de piedras no son una casa igual que un montón de datos no son ciencia es decir la ciencia son datos con una estructura los datos duros los pone Ticho Brahe el modelo inicial de Obusto Copérnico pero la arquitectura de todos los datos de Ticho Brahe la construyó Kepler entonces esa la pareja de Ticho Brahe y Kepler forman es como el prototipo de la ciencia uno yéndose al laboratorio a tomar datos de una calidad excelsa con instrumentos que los calibra que los mira y etcétera y el otro que interpreta esos datos y los pone en un modelo matemático así que pero claro si la historia tiene una lógica no claro Kepler hubiera a lo mejor se hubiera dedicado a vender el vino en la cantina del papá no sabemos aquí tiene una pregunta para Javier es grande así que dice Gabriel pregunta tengo una duda que no tiene que ver con el video pero aprovecho que están dos personas tan interesantes para preguntar es sobre la luz sabemos que tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente en el vacío me preguntaba si en los inicios de la luz en los primeros cinco segundos habrá tenido aceleración antes de llegar a su velocidad actual en el vacío esa fue la pregunta que es yo creo que me va a tener que ayudar José porque tú eres el físico ah pues desde el punto de vista cuántico y cómo se genera la luz como el fotón es una transición entre niveles de energía no se entiende que la luz acelere es que creo que es un abuso de la mentalidad clásica imaginar que un fotón se acelera y habría que imaginarlo con un coche que se acelera creo que es un abuso de terminología cuando hacemos paradigma clásico cuántico entonces por lo menos como yo entiendo son preguntas incorrectas acerca de cómo funciona el mundo cuántico preguntar por la serie haciendo un fotón pues creo que según se transmite se emite un fotón ya va a la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz de hecho debería ser curioso un fotón acelerándose wow no muy raro la pregunta yo paso problema que habría pasado también está histórica que habría pasado si si no hubieran destruido la biblioteca de Alejandría estaríamos viviendo en Marte wow linda pregunta desgraciadamente el ser humano tenemos dos almas un tenemos un pequeño y a veces no tan pequeño Caín y tenemos un Abel bueno tenemos Caín y Abel dentro de nuestro espíritu y el hombre de repente cuando domina Abel construye la biblioteca de Alejandría construye la casa de la sabiduría en Bagdad donde se hacen templos a la cultura pero después viene la parte negativa viene el Caín de adentro y toma la quijada de burro y le pega a todos los Abeles que se le cruzan y quema la biblioteca de Alejandría y destruye la casa de la sabiduría y es cierto en este este es como una montaña rusa que la humanidad ha ido subiendo y bajando la verdad es que en el momento cúlmine hablan de que debe de haber habido 800.000 rollos de pergamino en la biblioteca de Alejandría se perdieron la gran mayoría de los escritos de esa biblioteca se perdieron y bueno según y como hay varios sospechosos pero se destruyó todo porque llegó un momento en que la cultura apareció no importar así que yo creo que sí si el hombre hubiera seguido como bueno el museo que en el templo a las musas la adoración a las diosas que inspiran a los poetas a los músicos a los astrónomos a tratar de entender y de crear yo creo que obvio si el hombre no se hubiera dedicado a perder el tiempo y perder la vida en tantas batallas y tantas idioteses claro yo mira de esta época también quería rescatar yo soy medio obsesivo en algunos temas y uno de los temas que aquí en Chile está muy importante Javier es que estamos a punto de celebrar los 500 años de la pasada por aquí de Hernando de Magallanes que descubre el estrecho que hoy día lleva su nombre que conecta el Atlántico con el Pacífico pero cuando yo estuve el verano bueno el verano nuestro en enero leyendo un libraco sobre la vida de Magallanes Magallanes aparte de hacer su viaje lo que quería era ir a evangelizar a los nativos y en Mactán cuando con una brutalidad extraordinaria les dice que se tienen que convertir al catolicismo y uno le dicen bueno convierte de tú porque nosotros no estamos ni ahí Magallanes va y les quema la aldea para que vean que se tienen que convertir y después de que le quema la aldea encima trata de invadirlo y aparecen como 5.000 nativos y bueno lo dejaron como anticucho más o menos a Magallanes con una cervatana claro iba con armadura además de esto es divertida iba con una armadura que le protegía todo el tórax pero iba con las piernas al aire bueno le tiraron una lanza envenenada en una pierna y en la medida en que el veneno fue tomando efecto al final Magallanes pero Magallanes perdió la vida en la isla de Magtán porque él iba a evangelizar a los nativos para que te metía en tonteras recorre el mundo vive tu vida esas cosas entonces ese claro el viaje a Magallanes es una epopeya enorme fíjate salen de Sanlúcar de Barrameda 260 marinos en 5 barcos y llegaron 18 de vuelta 18 de nosotros que estábamos espantados por la mortalidad del COVID-19 esa sí que fue mortalidad hace 5 siglos hace 500 años bueno y Sebastián del Cano el que llega con el único barco de vuelta a Sanlúcar de Barrameda en 1522 pero en 1520 pasaron por el Checho de Magallanes entonces el ser humano es un animal muy complejo y hemos hecho cuestiones geniales y cosas muy muy estúpidas como digo yo creo que todos tenemos el Abel y el Caín metido dentro y el Caín se nos sale se le salió a a mi a mi padre y mi abuela en el año 36 en España y se nos salió aquí el 73 el Caín de repente se desborda y después lo metemos preso lo escondemos en un clóset pero yo me temo que siempre yo tengo dudas cuando uno abre el clóset que no vaya a salirse de nuevo el Caín que tratamos de hacer como que no existe pero pero sí existe le tengo otra pregunta que es para ambos para el doctor Santaolalla Ismaza alguna palabra de aliento para los profesores de física que estamos trabajando en secundaria en pos de estos tiempos Patricio Parfán Javier además quiero que Patricio comentó antes que estaba viendo esto con los alumnos bueno pues sí son situaciones delicadas complicadas pues mucho ánimo y bueno creo que también es una cosa positiva que cualquier situación que acontecimiento que ocurre en nuestras vidas pues puede ser una oportunidad para hacer cosas nuevas para cambiar cosas entonces esta pandemia ha traído cosas muy negativas pero bueno todo el tema de educación online las clases invertidas daba oportunidades también para buscar nuevas formas de aprendizaje nuevas formas también para que los alumnos sean más maduros para que sean más independientes creo que también es una oportunidad para que aprendan a usar los libros para que no no se acomoden tanto en el aula en escuchar al profesor entonces bueno ánimo porque aparte de que esto acabará pronto creo que es una buena oportunidad para 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 mejorarse estas cosas que yo creo que las tenemos pendientes desde hace tiempo yo creo que esto de la educación lleva congelado un buen tiempo y creo que esto es una buena oportunidad también para dar una revisión a cómo cómo se enseña y qué cosas pueden cambiar también con el tiempo profesor Maza sí bueno en realidad aparte de mi solidaridad es difícil mandarle palabras de aliento a los que están ahí en el frente de batalla la primera línea yo lo que lo que creo si yo pudiera sugerir algo por la educación en Chile y bueno y en general yo creo que deberíamos de procurar enseñar física que no me malentiendan enseñar física sin matemáticas inicialmente la física inmediatamente escribir una ecuación y otra ecuación y otra ecuación y parece cuando un alumno no entiende algo no conoce los fenómenos parece que la física fuera un ejercicio matemático y yo creo que a los alumnos bastante jóvenes uno los puede alfabetizar científicamente que entiendan uno no tiene para quién empezar a hablarle del segundo principio de la termodinámica pero uno les puede explicar los conceptos que aquello involucra los conceptos que hay en cuestiones de electricidad y más adelante en los años ya más superiores uno puede formalizar este conocimiento y ponerlo ya cuantitativamente con ecuaciones pero generalmente por lo menos hasta donde llegue a mi conocimiento la física suele enseñarse tirando las ecuaciones por delante y se hace muchas veces como un ejercicio calculen a qué velocidad va un móvil que recorre tanto camino en tanto tiempo ah ya qué fórmula se usa ya que la velocidad el espacio partido por el tiempo el espacio al final la enseñanza de la física termina por ser incluso casi un arte adivinatorio de qué fórmula hay que usar para poder resolver el problema y yo creo que lo que necesitamos es que la gente tenga mayor cultura científica mayor alfabetización científica de entender las relaciones que tiene que ver cómo la temperatura cómo de un cuerpo caliente la temperatura el calor pasa del más caliente al más frío cómo esto etcétera esas cuestiones se pueden hacer cualitativamente primero hasta que los jóvenes entiendan de qué se trata y después cuando lo entiendan bien ahí uno se los puede formalizar y bueno y por otro lado me parece otro otro poquito de evidencia que son en estos días de aburrimiento de seis meses de estar en cautiverio yo veo ahí veo un ciudadano del siglo XXII asomándose detrás de David los chicos de hoy día van a vivir 120 años entonces tenemos que enseñarles de otra manera a mí me enseñaron hace 50 años atrás cuando la vida se acababa los 50 yo ya pasé el límite yo tenía fecha de caducidad hace como 20 años y todavía sigo aquí pero esto la fecha de caducidad en 100 años más en 100 años más el mundo no logramos ni siquiera imaginamos cómo hacer hay que enseñarles hay que darles herramientas hay que darles criterios criterios para que entiendan cómo prender un aparato eléctrico qué es lo que puede ocurrir si cae un rayo por aquí que más valdría desconectar las cosas porque si hay una sobretensión puede haber una corriente pero no 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 con la fórmula calcule cuál es la corriente que pasa aquí si cae un rayo en el poste en la esquina no se trata de eso sino se trata de que entiendan qué hacer frente a un determinado fenómeno a mí me parece que eso podría ser ahora a lo mejor es más difícil hacerlo debe ser más difícil enseñar conceptos más antes que enseñar matemáticas perfecto una pregunta gracias profesor una pregunta para Javier de Jorge Muñoz Javier entiendo que Kepler suponiendo un sistema heliocéntrico buscó armonía en las órbitas de los planetas asociando densidades de metales a cada planeta oro plata hierro etcétera ¿sabes algo sobre eso? saludos y también tal profe más bueno pues la verdad es que yo tengo una idea no sé si José sabrá yo lo que sé es de las órbitas en cuanto a los sólidos platónicos y luego las armonías en cuanto a proporciones pero sobre metales no algo sé yo de eso pero eso tiene que ver no con eso no es el Kepler nuestro sino que el otro yo de Kepler que era astrólogo los astrólogos ah la astrología Tito Brahe también era astrólogo ahí los dos coincidían claro claro el Mercurio se asocia con el Mercurio Marte se asocia con el cobre el Sol se asocia con el oro la Luna se asocia con la plata etcétera etcétera tenían un significado astrológico los metales y los pero pero no no es de lo que venga de Kepler o de lo que Kepler el Kepler científico yo creo que no no atribuyó metales a ninguno de los planetas es el Kepler astrólogo perfecto aquí tenemos una pregunta para ambos dice para ambos ¿qué hicieron Newton y Einstein para ser los más grandes de la historia de la física? ¿fue una cuestión netamente de habilidad intelectual o tuvieron hábitos o influencias determinantes? Javier parte tú bueno pues Einstein y Newton los dos tienen en común que bueno pues crearon teorías y herramientas tanto físicas como matemáticas que abrieron muchísimas áreas de la física o sea realmente fueron capaces de ser padres de por ejemplo Einstein de prácticamente la cosmología moderna el caso de Newton de la gravitación y la óptica pero es lo que les he hecho grandes el trabajo científico no entiendo lo de la segunda parte de la pregunta hablaba de repercusión o sea fueron sus logros científicos la forma de afrontarlos y la forma si ahí está la pregunta netamente habilidad intelectual o tuvieron hábitos o influencias determinantes bueno las influencias y los hábitos pues siempre son importantes también pero en este caso yo creo que son dos grandes genios y que lo que realmente les hace relevantes históricamente fueron las ideas científicas que tuvieron gracias Javier profesor si no yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier Newton lo dijo él y uno lo repite se subió en hombro de gigantes los dos tienen una curiosidad a mí no sé yo le busco en mi encierro la quinta pata al gato pero Newton encerrado en la universidad de Cambridge y sin querer ir ya a la Royal Society porque se peleaba con Hulk y con otros más él desde su encierro y su confinamiento solitario decide hacer algo que los otros no estaban haciendo y Einstein que era muy joven tampoco era parte del establishment estaba encerrado en la oficina de patentes de Berna que debe llegar a una persona al día para tentar algo y el resto del día lo tenía desocupado también tiene una mirada como un poquitito externa lo mismo que yo decía antes de Copérnico Copérnico estando en el norte de Polonia miraba la astronomía europea como desde desde un lugar bien lejos ahora que estaba yo mirando el campeonato de tenis donde no fue el Rafa Nadal yo no ve desde la galería de arriba uno tiene que tener un telescopio para poder ver la pelota de tenis bueno encuentro que tanto Einstein como Newton tienen una cierta lejanía con la cancha donde están ocurriendo las cosas y los dos tipos eran brillantes en realidad la inteligencia superlativa de ambos es sin duda lo que le permitió ver mucho más lejos pero Einstein al igual que también se subió el hombro de gigante él empieza a entender lo que estaba en la física de la época y eran avances muy muy grandes que él los va tomando y los estructura le da como una arquitectura distinta a elementos que estaban puestos en su época perfecto aquí tenemos otra pregunta de Joaquín Chacón ¿cuál es la definición más acertada para el espacio exterior? para los dos un saludo desde Ecuador pues esta es mejor a José que ahí bueno no sé en realidad medio ponla de nuevo a ver si le encuentro definición del espacio exterior ¿cuál es la definición más acertada? mira es decir si pudiéramos salir al espacio exterior entendiendo por el espacio exterior lo que está fuera de la tierra hay una temperatura muy baja si estamos cerca del sol en un lado nos va a estar dando el sol y vamos a recibir bastante calor el otro lado va a estar muy frío el espacio exterior lo que sería más notable de la vida cotidiana es que no hay aire y por lo tanto no hay sonido por ejemplo en la guerra de las galaxias hay una serie de peleas y esto entre naves y hay explosiones y una cuestión explota bueno no habría ruido uno vería cosas pero ruido no hay porque no hay como entonces la falta los oídos estarían de sobra si estuviéramos en el espacio exterior y pudiéramos sobrevivir sin presión externa cosa que no se puede pero incluso aunque bueno tuviéramos un traje y tenemos micrófonos que captan el entre comillas ruido de afuera no captaríamos nada y lo otro es que claro el fondo del cielo sería negro porque no habría luz del sol reflejada en ninguna parte y veríamos las estrellas más nítidas que nunca el espacio exterior es un lugar muy muy raro nosotros bueno no podríamos vivir sin un traje de supervivencia muy muy potente pero yo creo que la falta de sonido sería lo que a mí me sorprendería más por ejemplo una explosión que acá acabamos de ver una explosión brutal en la ciudad de Beirut en que a kilómetros de distancia se destruyeron los edificios de la onda expansiva bueno eso no hubiera ocurrido en el espacio podrían haber habido esquirlas que saltaran volando pero esa onda en el espacio no hubiera ocurrido hubiera sido muchísimo menos dañina esa explosión en la mitad del espacio que lo que fue ahí en Beirut nosotros vivimos en un océano de aire que nos define mucho la vida afuera no hay aire no hay luz de cielo no hay día ni noche es decir veríamos el sol para un lado si estábamos cerca del sol y el resto sería todo noche así que eso sería la ausencia de sonidos sería para mí lo que más definiría el espacio exterior perfecto bueno ya llevamos casi dos horas de transmisión quiero decir solo para que ustedes lo sepan no lo hemos dado cuenta es tanto lo que se han hablado que están cansados están muy agotados no Javier no tres aguantan un par de preguntas más porque aquí ya es 10 de la noche se va a complicar dos preguntas nada más pregunta supongo que es para Javier esta dice pregunta de Timmy Sánchez ¿por qué en la teoría de la relatividad se determinó a la velocidad de la luz como la velocidad máxima dentro del universo? saludos Timmy Sánchez bueno la teoría de la relatividad de Einstein parte de dos axiomas o dos ideas que acepta desde el principio una es que la luz viaja a la velocidad de la luz para cualquier observador y la segunda es que todos los observadores del universo ven la misma física estas son digamos las dos las dos semillas las dos la base a partir de la cual establece la relatividad que la velocidad de la luz sea tenga un máximo viene de esto o sea si tú estableces estos dos primeros principios te sale que la velocidad máxima del universo tiene que ser la velocidad de la luz y se puede ver fácilmente este tipo de conexión a través de de la conexión que hay entre energía cinética y masa o sea realmente los cuerpos según aumentan de velocidad aumenta su inercia a los cambios de movimiento de manera que cuando la velocidad del cuerpo se acerca a la velocidad de la luz su inercia se acerca al infinito es decir no puede ser acelerado lo que ocurre con un cuerpo cercano a la velocidad de la luz es que tiene una velocidad infinita y eso eso sale de las ecuaciones tú haces las ecuaciones de la relatividad partiendo estos dos principios básicos y llegas a una ecuación que te dice que nada se puede acelerar por encima de la velocidad de la luz porque su masa no su inercia al movimiento es infinita buenísimo y tenemos bueno hay muchas preguntas así que qué terrible leer tanta pregunta es lo que se puede hacer es una injusticia terrible déjenme buscar algo que sea lo suficientemente pregunta para ambos si la energía oscura no es la energía que aporta las protecciones cuánticas del vacío qué creen los dos que podría ser Diego Belis Cabello bueno bueno Diego wow no yo paso paso a palabra porque no la verdad es que no se conoce el origen de la energía oscura hay hay una energía asociada con el espacio vacío lo que aquello signifique que está empujando al universo hacia afuera y que hoy día con el tamaño que tiene el universo le está ganando la fuerza de gravedad pero cuál es el origen de la energía oscura es un tema que está en pañales y realmente claro uno yo desde la galería o desde muy arriba podría tener algunas ideas pero ni siquiera en realidad para ser honestos ni siquiera las tengo yo me siento demasiado lejos como para siquiera empezar a elucubrar qué puede ser porque los físicos teóricos de alta energía y los que están haciendo ahí la pega no tienen una idea clara hoy día y yo pronostico humildemente que los dos grandes misterios de la astronomía que son la masa oscura el 25% de toda la energía del universo es masa oscura y el 70% de energía oscura la masa oscura es más probable que se descubra en los próximos 10 años con el CERN algún tipo de mesones o alguna cosa por ahí pero la energía oscura yo creo que es más difícil de entender y yo creo que Javier va a tener una barba más blanca que la que tengo yo cuando a lo mejor ya tengan alguna idea de qué es lo que es la energía oscura la energía oscura bueno hace 20 años se demostró que existe pero pero no hay que ser impaciente en buscar una solución rápida porque las soluciones rápidas no funcionan y hay cosas por ejemplo tomándome la pregunta que le hicieron a Javier en el siglo XIX hubo muchos pequeños pasitos que conducían a un a un despeñadero de la física clásica y no se entendía la radiación de cuerpo negro y no se entendía muy bien el experimento de Michelson y Morley y no se entendía y habían varias cositas que estaban mal y de repente tomando esas cosas porque Einstein no es que un día amaneció atravesado se peleó con la señora y dijo yo creo que la velocidad de la luz es lo máximo yo lo escribo aquí de ahí deduzco mi teoría no había indicios en particular el experimento de Michelson y Morley que la velocidad de la luz que uno mide cuando la fuente de luz viene hacia nosotros o nosotros vamos hacia ella es la misma que cuando nos vamos alejando había ya indicios experimentales bueno aquí pasaron 100 años antes de que Einstein pudiera estructurar esto yo espero que no pasen 100 años antes de que entendamos la energía oscura pero recién en 1998 en el cambio de siglo ahí se conoció que existe energía oscura han pasado 20 años yo creo que van a pasar 10 o 20 años más antes que tengamos una buena idea gracias profesor gracias Javier bueno acaban de transcurrir dos horas de esta maratónica conversación entre el doctor José Massa y el doctor Javier Santaolalla hablando sobre dos gigantes de la ciencia y la tecnología la ciencia de la historia como fueron Nicolás Copérnico y Johannes Kepler no me queda nada más que agradecer a todos esta enorme audiencia que ha estado presente gracias a Javier por la paciencia sabemos que está que hace no es un súper honor súper honor y aprendí muchísimo por el pasar súper bien y un grandísimo honor por compartir contigo David un poco más con José que contigo David es broma pero José es que es muy grande gracias profesor también profesor Massa bueno muchas gracias David por organizar este evento la verdad que bueno si no ha visto mucha gente fantástico y le agradezco a todos los que nos vieron y si no nos ha visto nadie yo lo pasé fantástico escuchando a David aprendiendo algunas cosas que no sabía viendo que alguna cosa que sí la sé etcétera estas cuestiones para mí por lo menos son un deleite cuando a uno le gusta un tema uno incluso bueno yo espero poder pasar ahí a Canarias a tomarme una cerveza o dos cervezas con Javier y conversar de algunos temas así que gracias por levantarme el ánimo en esta pandemia en mi cautiverio sumamente bueno bueno no hay primera sin segunda esto fue el volumen uno de esta conversación por lo tanto podemos decirlo ¿no Javier? que podemos contarle a la gente el día 25 de septiembre nuestro calendario indica que esta conversación tendrá continuación así que una vez más nuestros educadores de la ciencia el profesor José Maza y Javier Santaolalla para conversar una vez más de otros dos grandes en esta ocasión el 25 de septiembre en el mismo horario y a través de este mismo canal y ojalá más canales que se quieran unir y que puedan retransmitir esta conversación que en este caso denominamos Celebrity Nerd Match muchas gracias a los dos muchas gracias a ti gracias a ti gracias a todos chau chau que estén muy bien chau 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 chau